Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos los televidentes y a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales de los diferentes canales por donde se emitirá este canal, empezando por el canal 2 y la emisora CKN Estéreo. El día de hoy, el primer programa de Los Colores del Debate, estaremos hablando con dos invitadas muy especiales a nivel internacional. Dentro de este programa hablaremos un poco sobre los derechos humanos y las sociedades en el contexto de pandemia, cómo se viene llevando a cabo, qué se viene haciendo, qué se viene realizando en los diferentes países del mundo. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas. Para empezar, tenemos a María Contreras. Ella es activista de Amnistía Internacional, un grupo en defensa de los derechos humanos que está presente en más de 150 países y ella hace parte de este grupo. Por otro lado, tenemos a Decide Esquena, que ella es socióloga y criminóloga italiana, que está en estos momentos en Roma, en donde junto a ella vamos a analizar cómo, digamos, vienen reaccionando, cómo se vienen presentando las diferentes acciones de las sociedades como tal a nivel mundial. Y bueno, ellos estando, ellas estando en el foco principal que es Europa, de todo este contexto que se viene dando, que ha tenido varios picos. Bueno, para empezar, saludarla a las dos, darles la bienvenida en este primer programa. Y bueno, saludo, chicas, ¿cómo van? Buenos días. Bueno, quiero empezar principalmente hablando un poco sobre, digamos, una pequeña biografía de cuál es el trabajo que realizan ustedes, cómo se vienen desempeñando en sus diferentes labores, deciré. Bueno, buenos días para todos. Yo soy socióloga y criminóloga y en este momento también militar, así que estoy haciendo muchas cosas. Yo me estoy ocupando como socióloga y como criminóloga hasta ahora a nivel nacional e internacional de los derechos humanos en las cárceles italianas y argentinas. Y estuve también trabajando en el conflicto armado colombiano, haciendo investigaciones por acá y por allá. Y en ese momento estoy en Italia y estoy esperando para hacer, para ser ministra. Entonces, va a ser muchas cosas. Perfecto, deciré. Bueno, María, estás de activista en un grupo como lo es Amnistía Internacional, de mucha relevancia en todo el mundo por todo el trabajo que viene realizando. Contanos un poco de, digamos, tu experiencia profesional y tu participación en este grupo. Bueno, yo soy... Bueno, buenas a todos. Yo soy graduada en Derecho y Ciencias Políticas y desde hace un mes más o menos estoy en el grupo local de Granada, de mi ciudad, en Amnistía Internacional. Y, bueno, tienen un montón de actividad. Esauncora con la pandemia se ha reducido también un poco más. Pero estoy dentro de una red de escuelas que trata de dar charlas en los colegios para acercar un poco el tema de los derechos humanos a la juventud. De momento no hemos podido realizar ninguna, precisamente por la situación de la pandemia, porque ahora mismo estamos en una tercera ola y está un poco más grave la cosa. Y lo hemos tenido que retrasar, pero bueno, estamos preparando esas charlas para darlas próximamente. Perfecto. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre un tema, digamos, que es el tema principal a nivel mundial ahorita. Estamos hablando de lo que es el COVID-19 y, bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Las vacunas, cómo vienen reaccionando las diferentes sociedades, cómo viene, digamos, cada gobierno realizando esas actividades para tratar de disminuir el índice de contagios y, bueno, de muertes en cada país. Quiero hablar un poco sobre, bueno, María, que está desde Granada, en España. Ella nos cuente un poco cómo viene este tema en cuanto al COVID y cómo viene trabajando el gobierno de allá. Y, bueno, desde tu punto de vista como activista, cómo se viene, digamos, llevando a cabo cada actividad para tratar de, digamos, disminuir todo este tipo de contagios. Pues, mira, te explico un poco. Las vacunas aquí llegan desde la Unión Europea, que han firmado tres acuerdos con distintas farmacéuticas, con Pfizer, con Moderna 19 y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si tú lo sabes, decir el nombre de la otra farmacéutica. Pero hasta ahora tienen tres acuerdos. Y entonces las vacunas se reparten desde ahí, desde la Unión Europea a todos los Estados miembros de Europa. Aquí han llegado un paquete de vacunas, pero sí que es verdad que la gestión del gobierno deja mucho que desear, porque, bueno, se ha establecido como un calendario para vacunar primero a los grupos mayores de 70 años, de riesgo y así. Pero luego sí que es verdad que hay un poquillo de trapicheo a la hora de gestionar las vacunas, porque se está vacunando gente que no tiene, pues, en prioridad, ni tiene riesgo, ni está trabajando con personas dependientes o mayores de 80 años. Entonces, bueno, querían vacunar al 70% de la población antes de verano y eso, desde mi punto de vista, es un poco imposible. Tal y como están yendo ahora mismo el calendario de vacunación. No sé qué piensas tú, Desi, de cómo lo están haciendo en Italia. Aquí... Acá es peor. En Italia es peor, porque la gente, o sea, la ley es la misma, pero acá la gente... O sea, se tenía que hacer la vacuna a la gente mayor de 80, no a 70, 80 años. Y... 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 Médicos, enfermeros y todo eso. Pero lo que pasa es que junto al doctor se hace la vacuna, el hijo, la mujer, el hermano, aunque no... Necesita. Podríamos decir... Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que necesita, pues, no se puede hacer porque ya no hay. O sea, podríamos decir... Estamos esperando desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que está un poco, digamos, dominado, un poco politizado el tema de las vacunas en cuanto a que se vacuna, digamos, a los amigos de los amigos. No hay, digamos, un conducto regular para poder saber quién inicia con la vacuna, quién no, allá en lo que es la Unión Europea, ¿no? Sí, por lo menos en... Sí, por lo menos en... Lo que pasa es que... Sí. No, no, Dí, digo que por lo menos en Italia y en España, porque también aquí somos un poquillo de la picaresca, ¿no? Y de aprovecharnos un poco. Yo sé, por ejemplo, funcionarios que le han ofrecido la vacuna cuando es gente que no la necesita y igual que a ese funcionario, pues, el resto de la plantilla de funcionarios, ¿no? Que se le han ofrecido, llegan, pues, no sé. ¿Y Desi? Sociológicamente, por ejemplo, lo que falta en Italia es el control. Acá la gente hace lo que le da la gana porque no hay controles. Esa es la realidad. Entonces, llega la vacuna y se desaparece. Como por magia desaparece la vacuna. Y yo, por eso, lo digo como socióloga también, como militar, porque no hay militares. O sea, se hacen los concursos, pero la gente se desaparece. Entonces, hay una politización demasiado grande acá en Italia, para no decir corrupción. Pero eso sería ya muy adelantado. Hay que tener las pruebas para decir eso. Pero, pues, como opinión personal, es así. Perfecto. María, habíamos hablado de un tema interesante sobre las actividades que, digamos, va a realizar Amnistía Internacional, digamos, con los jóvenes, digamos, para tratar de disminuir toda esta problemática. Contanos un poco sobre ese tipo de actividades que viene realizando esta agrupación. Bueno, pues, nosotros tratamos de dar a conocer los derechos humanos, sobre todo entre la gente joven, entre los niños que están en edad escolar. Y también preguntarles un poco cómo ven ellos, cómo ha afectado la pandemia a sus derechos. Quizás lo que siempre primero piensas es, bueno, pues, a mí me ha afectado que ya no puedo quedar con mis amigos, de la libertad de circulación. O a mí me ha afectado que mi padre se ha quedado sin trabajo, el derecho al trabajo, cosas así. Pero también hay un montón de derechos que se han visto afectados, no ya por la pandemia, porque nunca se puede pedir responsabilidad a un virus, sino hay que pedírselo al Estado. Hay muchos derechos que se han visto afectados, pues, como, por ejemplo, el derecho a la salud. Ha habido más acoso e intimidación de activistas, también los controles en las fronteras, por ejemplo. El derecho al asilo también se ha visto muy afectado. Y ha habido un aumento también de la discriminación y la xenofobia, sobre todo por marzo, con todo el tema de China y demás. Ahí hubo un pico de discriminación. Y también, bueno, pues, que el gobierno chino también al principio violó la libertad de expresión, porque no dejaba a los activistas hablar sobre el virus. Entonces, vemos como un montón de derechos humanos se han visto afectados e intentamos, pues, bueno, pues, charlar con los niños, ver también cómo ellos lo han visto y demás. Y que se cree también un poco de debate. Perfecto. Deciré, este tema que toca María, en cuanto a las sociedades, bueno, vos estando en Italia, cómo ves que ha reaccionado la comunidad, bueno, hablando de la localidad donde está Roma, cómo ves que la sociedad ha recibido todo este tema, cómo ves el funcionamiento que se le ha dado dentro de las sociedades, y aparte de eso, los gobiernos. ¿Cómo actúan los gobiernos de cara a esta situación? Acá, no sé cómo sería en España. En Italia, el problema del gobierno es que tenemos la guerra de Italia y tenemos una guerra civil política. Entonces, el gobierno se cayó, cambió el gobierno, cambió el presidente. En el medio de una pandemia, entonces, eso afectó muchísimo. Un país que ya venía demasiado mal desde el punto de vista, primero, económico, porque hay una crisis global. Y en Italia también se hace mucho eso, sobre todo desde el punto de vista del turismo. Los restaurantes, los bares. Y el otro problema del gobierno viene manejando la sociedad en una manera muy, como decir, generando dudas y generando confusión. Entonces, primero empezó a dividir el país en colores. Entonces, hay una, se llama zona amarilla, naranja y roja, en la base del contagio. Entonces, donde hay más contagios es rojo, donde hay menos es amarillo. Pero, ¿qué pasa? Que en realidad no es el gobierno que decide, es el presidente de la región. Entonces, no se ponen de acuerdo. Y la gente que paga eso somos nosotros, el pueblo, porque no podemos trabajar. Si yo soy, si yo tengo un restaurante, si soy, un día soy amarillo y puedo abrir mi restaurante. El otro, el día siguiente soy rojo y lo tengo que cerrar. Entonces, tengo problemas que tengo que cerrar, abrir, cerrar, abrir. Y a la final de la cuenta yo cierro y entonces ahí empieza la crisis. Entonces, el problema principal acá en Italia es la política. Es el gobierno que no sabe manejar, no solo desde el punto de vista de la vacuna, porque eso viene después. Acá el problema es social en Italia, justamente. Y luego, la educación, porque los niños no van a la escuela, tienen que estudiar desde la casa. Entonces, la gente no trabaja y justamente no tiene la plata para comprar dispositivos electrónicos, computadoras, celulares nuevos, libros virtuales, todo eso, porque todo eso se paga. O sea, no es que es gratis. Entonces, si yo soy responsable de mi familia, no estoy trabajando, no tengo plata para comprar esas cosas, entonces mis niños no pueden estudiar. Y se va generando otro círculo, otra crisis, que no es solamente económica, no es solamente social, es humana también. Porque si yo no tengo el derecho, como justamente decía María, a la educación, si yo no tengo el derecho a la libertad, porque a las 10 acá todavía tenemos que estar todos en la casa. Porque si salimos, el policía me hace una multa. Entonces, pues no puedo, no tengo la libertad de decir circular. Perfecto. Entonces, el problema es social y humano. Bien, hay un tema que se trata, digamos, con mucho auge en cuanto a la situación, digamos, en el contexto de pandemia. Y es la migración, ¿no? España es un país que por ahí recibe mucha migración, tanto latina como africana, por la cercanía que tiene a este continente. Yo quiero saber, desde tu puesto profesional, María, Amnistía Internacional, ¿cómo ve esto de la migración, el trato que se le está dando por parte del Estado a la situación que está pasando muchos migrantes que en estos momentos están en un país como España, digamos, a la deriva, que están, digamos, solos prácticamente? Sí, bueno, Amnistía Internacional denuncia totalmente esto y pide que se proteja a esas personas, ¿no?, a los migrantes o solicitantes de asilo que vienen principalmente, pues, desde Marruecos y llegan en barco desde el Mediterráneo. Pero si ya esta situación era muy complicada y delicada antes, ahora lo es aún más, la verdad, y, bueno, la verdad es que es una vergüenza, pero así están las cosas. Y nosotros intentamos, bueno, pues, luchar por eso también, defenderlo, pero es un poco complicado, sobre todo con el tema... Pero también está recogido la ley, ¿no?, están prohibidas y condenadas las devoluciones en caliente. Pero la verdad es que yo no sé ahora mismo cómo está la situación. Me imagino que bastante mal. María, es importante. A decir, digamos, quiero planteársela desde otro punto de vista y quiero, digamos, preguntarle, hablando un poco sobre qué será de las sociedades, hablando de ustedes desde el punto de vista europeo, y, bueno, también conocieron un poco lo que era Latinoamérica cuando estuvieron en Argentina, que fue allá donde tuvimos la posibilidad de compartir, donde tuvimos la posibilidad de conocernos profesionalmente, sobre cómo va a ser la, digamos, el accionar de todas las sociedades después de que se trate de disminuir todo esto que viene generando el COVID-19. Va a ser muy, muy difícil recuperarnos. Ya ahora estamos completamente afanados, tratando de... O sea, nosotros ahora, el mundo, no solo Europa, el mundo está tratando de sobrevivir. Nosotros ya no vivimos. Nosotros estamos tratando tanto Latinoamérica como Europa de sobrevivir día por día. El problema de Europa es que nosotros siempre fuimos el primer mundo, ¿no? Europa, Europa, pero la realidad es... No es esta. La realidad es que Europa tiene muchos problemas. La sociedad de Europa tiene muchos problemas. Y los problemas no se ven cuando todo está bien. Se está viendo ahora que estamos en esta pandemia internacional, en esta pandemia mundial, que siguiendo Europa no logramos salir de esto. Porque el problema en realidad no es el virus. El problema son los acuerdos internacionales. Los problemas son las sociedades del mundo que se sirven de una pandemia para lograr ciertas cosas que pueden ser políticas, que pueden ser económicas, que pueden ser sociales. Entonces, cuando todo esto va a terminar, sí va a terminar, porque no se sabe, cuando todo esto se va a acabar, las sociedades van a tener que volver a empezar desde cero. Y va a ser muy difícil, porque ya desde ahora es difícil llegar. No se sabe si vamos a llegar como Estado, como sociedad italiana. Hablo de mi país, no se sabe hasta dónde vamos a llegar. Si vamos a sobrevivir, no se sabe cómo nos vamos a recuperar. Entonces, la sociedad europea tiene muchas dudas sobre eso. Está muy preocupada, tiene mucha preocupación. Y se nota. Bien. Bueno, desde el punto de vista sociológico, por parte de CIRE, desde el punto de vista, digamos, del derecho internacional, por parte de María, ya se ha planteado unas cosas. Yo quiero hablarlo más desde el punto de vista periodístico, en cuanto a los medios de comunicación. Cómo los medios han venido, digamos, tratando de abordar una noticia, por ahí también haciéndolo con la ayuda o el respaldo de diferentes políticos, de diferentes partidos, de diferentes colores, como lo decía, por ahí deciré, y la zozobra que de pronto han creado en muchas sociedades. Colombia es un claro ejemplo en donde desde hace varios meses se viene hablando sobre la situación de la vacuna, que cuándo va a llegar. Y bueno, hasta el sol de hoy tenemos un gran índice de contagios, un gran índice de personas que fallecen por día. y aún así no se lleva a cabo la vacunación, digamos, de manera rápida. Ya hay algunas vacunas que han llegado, algunas, digamos, primicias, situaciones en donde se habla sobre esto, pero dentro de las sociedades no se ve ese accionar. Los medios de comunicación han tratado de accionar esta situación desde diferentes puntos de vista, creando ese temor en cuanto a hablar un poco sobre el COVID-19, sobre no vamos a salir, sobre hay que hacer esto, que no hay que hacer esto, que, bueno, diferente político dijo diferentes, digamos, testimonios, diferentes cosas y parten de ahí. No se ha hecho, digamos, un planteo claro y una crítica, digamos, contundente a un gobierno que aún así de tener en cuenta de todos los índices que tenemos elevados, no ha accionado de ninguna manera ha tratado de tratar de ver esta situación como si nada estuviese pasando. Solamente, digamos, se encarga de, digamos, un community manager en donde se habla en los medios de comunicación sobre las estadísticas, pero ¿qué se está haciendo para esto? ¿Cómo estamos trabajando aparte de eso para reactivar muchas cosas que, por ejemplo, muchas empresas están quebrándose, muchas empresas están, digamos, cayendo en la ruina, las personas, pues, las UCI cada vez están más llenas. Esta situación, digamos, es crítica. Yo deciré y a María quiero preguntarles y que sean ustedes las que nos hablen un poco de cómo creen ustedes como socióloga y como abogada internacional, como activista de Amnistía Internacional, cómo se debe afrontar esta situación y qué creen ustedes que se debe hacer para tratar de salir un poco adelante a todo esto que está generando del COVID-19. Claro, es que... Perdón, Decir. Sí, digo, digo. Digo que es complicado, ¿no? Porque ya llega un punto que es o la salud o la economía. Y yo creo que los gobiernos están ahí todos intentando buscar el equilibrio entre esas dos cosas porque mucha gente pues se está quedando sin trabajo, ya se ha quedado sin trabajo, tiene una empresa, está quebrando. No, la gente no tiene dinero, está en una situación muy dura. Pero claro, por otra parte, como tú decías, ya... Y ya no es solamente el coronavirus, sino que hay mucha gente que está en lista de espera para operarse y no se puede operar porque los hospitales están colapsados. Entonces, ya es un problema también de salud muy grande. ¿Y cómo se equilibra eso? Pues no, yo no lo sé. Porque también creo que los gobiernos aún no han encontrado la respuesta, ¿no? De cómo encontrar ese equilibrio para que ni una cosa vaya tan mal ni la otra. Al final, nos arruine la vida, ¿no? No sé si ¿de si tiene alguna idea de lo que se puede hacer? No, es que no se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque yo quiero pensar que el mundo no sea tan malo, quiero ser optimista. Y yo creo que si había algo que se podía hacer, se haría. Pero no es fácil porque nosotros como pueblo estamos acostumbrados a hablar mal de los gobiernos porque nos faltan la salud, nos falta la educación, nos falta siempre algo que nos falta. Pero la verdad es que no toda la gente que está en el gobierno no sabe hacer su trabajo. Desde mi punto de vista yo creo que se tendría que tener más comunicación, más democracia porque nosotros no nos tenemos que olvidar que somos eso. Y cuando hay una dificultad como esta, por lo menos en Italia la democracia ya no existe porque si tú me dices que yo no puedo salir después de los días, que yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no tengo que hacer una cosa o la otra, tú me estás quitando esa libertad y sociológicamente eso la gente lo nota. Entonces yo creo que no se puede hacer mucho sino que tratar de crear un canal de comunicación más genuino, más práctico. Aquí también estamos igual con lo del toque de queda, por ejemplo, lo tenemos a las 10 de la noche y son las mismas medidas, pero volvemos a lo mismo de antes es el conflicto. Creo que eso es igual en toda Europa. Claro, ¿qué pesa más una cosa o la otra? ¿qué pesa más mi libertad de circulación o mi derecho a la salud? Exactamente, esto te elegir algo, y no se puede elegir entre esas cosas, yo puedo elegir qué ropa ponerme mañana, si ropa negra o de colores, pero yo no puedo llegar al punto en el que tengo que elegir si la salud o la educación, o si tengo que salir o si tengo que no, eso es muy grave, y para llegar a ese punto no se puede echar la culpa a nadie, pero si tengo que echar la culpa a alguien, desde mi punto de vista como socióloga, la tengo que echar a los gobiernos, no a un gobierno en particular, pero en general, porque falta la organización, porque nosotros tenemos que estar listos a enfrentar lo que sea, lo que sea, también si fuera necesaria otra guerra mundial, pero eso parece que no es así, parece que no estamos listos. Así es, bueno, lastimosamente el tiempo en televisión nos hemos quedado con muchas cosas, digamos, en el tintero en cuanto a una situación crítica, como lo es el contexto de pandemia en un punto auge donde es Europa, pero tendremos otros espacios y otras oportunidades para tratar este tema desde diferentes puntos de vista, no solamente este tema, sino otros también, en donde trataremos de hablar un poco sobre los temas que nos tocan a nivel general y a nivel mundial. Los Colores del Debate nos veremos en una próxima ocasión, el día de hoy tuvimos a María Contreras, activista internacional de Amnistía Internacional y a Decir Esquena, socióloga y criminóloga italiana. En un próximo programa estaremos hablando más sobre temas interesantes aquí en Los Colores del Debate. Número 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 Número